Bebe Dime si te atreves que aparte conmigo A tu novio yo te entrego en breve Mami como tu eres Hace que a la demás no le llegue a tus niveles El secreto en Sabana no lo revele Del 1 al 10 tu ta eleven Con tus besos hace que me eleve Bebe Dime si te atreves que aparte conmigo A tu novio yo te entrego en breve Mami como tu eres Hace que a la demás no le llegue a tus niveles El secreto en Sabana no lo revele Del 1 al 10 tu ta eleven Con tus besos hace que me eleve A estos cabrones no lo entiendo Siempre se demuelden Cuando ven que contigo aprendo Es que mami tu tienes la técnica de hacerlo Y ese booty esta tremendo Te vi por el instagram que estas tirandome palo Quieres ponerte mala bellaca pues ponte que yo tambien soy malo Te mande hacer las tensiones pa despues darte mientras pelo te jalo Y shingamos con metales no con pétalo Si tu me provoca ya sabe a lo que va Pa lo que te mientas que el momento se da Si quieres pecar hagamoslo con maldad Eva imagina tu y yo la gana matandola Tu encima mio Yo dando hasta que amanezca Toto bien enloquecido Y tu bobo llamando pero tu no pesca Bebe Dime si te atreves que apaste conmigo A tu novio yo te entrego en breve Mami como tu eres Hace que a la demás no le llegue a tus niveles El secreto en sabanas no lo revele El uno al diez tu estas eleven Que tu peso hace que me eleve Ya, Charly, Charly Lukey Ray and Bad Boy Sabes que yo te doy